Ya mis ojos se desvienden con la luz de tu mirada yo A Dios te pido que mis manos se muertan y barran en tu cuerpo A Dios te pido que te quedas abriendo y que las luces te me vayas mi vida A Dios te pido que mi hermano descanse cuando te amarte cerra de tu cielo A Dios te pido por los días que me quedan y los muchos que aún no llegan yo A Dios te pido por los hijos de los hijos de los hijos de los hijos A Dios te pido que mi hermano descanse cuando te amanece el león de mi gente A Dios te pido que mi hermano descanse cuando me amanece cerra de tu cielo A Dios te pido que un segundo más de vida para darte La palabra para siempre yo voy a darte Un segundo más de vida para darte Yo mi corazón quiero entregarte Un segundo más de vida A Dios te pido que mi hermano descanse cuando te amanece el león de mi gente A Dios te pido que mi hermano descanse cuando te amanece el león de mi gente A Dios te pido que mi hermano descanse cuando te amanece el león de mi gente A Dios te pido que mi hermano descanse cuando te amanece el león de mi gente A Dios te pido que mi hermano descanse cuando te amanece el león de mi gente A Dios te pido que mi hermano descanse cuando te amanece el león de mi gente A Dios te pido que mi hermano descanse cuando te amanece el león de mi gente Adiós de Dios 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 ¡Gracias!